Sin plumaje y ciega, esta cría es una de las más misteriosas del mundo. Este polluelo tiene un día de vida. Pesa dos gramos y su primera misión consiste en echar fuera del nido todos los huevos que hay adentro. Este nido de carricero común tiene un invasor. Alberga sin saberlo a un joven cuco. El invasor está tan bien programado que no cesará hasta terminar su tarea. Desde ahora se queda solo en el nido para recibir todos los cuidados de sus padres adoptivos. No hay cucos en este nido, sino cinco crías de petirrojo que reclaman a voz en grito su pitanza. Sus procreadores no escatiman esfuerzos. Las alimentan incansablemente de insectos capturados en su territorio. Estos son sus dominios. Una despensa alrededor del nido que va a permitir a los jóvenes petirrojos crecer rápidamente. Este joven cuco pía tan fuerte como los cuatro carriceros comunes a los que ha sustituido. Cuanto más fuerte y continuado pie, mejor será alimentado. Su crecimiento es notable y pronto el nido se le hace pequeño. Mirenlo ahora. Tres veces más grande que sus padres adoptivos. Después, cualquier día de verano el cuco emigrará. Solo, sin aprendizaje alguno, sin otro guía que su instinto. Viajará de noche durante varios miles de kilómetros hasta las frondosas selvas ecuatoriales de África. No será hasta el año siguiente cuando vuelva al bosque que le ha visto nacer, que emitirá su famoso reclamo y se citará por vez primera con otro cuco los cuidados de sus padres adoptivos. No hay cucos en este nido, sino cinco crías de petirrojo que reclaman a voz en grito su pitanza. Sus procreadores no escatiman esfuerzos. Las alimentan incansablemente de insectos capturados en su territorio. Estos son sus dominios. Una despensa alrededor del nido que va a permitir a los jóvenes petirrojos crecer rápidamente. Este joven cuco pía tan fuerte como los cuatro carriceros comunes a los que ha sustituido. Cuanto más fuerte y continuado píe, mejor será alimentado. Su crecimiento es notable y pronto el nido se le hace pequeño. Mírenlo ahora, tres veces más grande que sus padres adoptivos. Después, cualquier día de verano el cuco emigrará, solo, sin aprendizaje alguno, sin otro guía que su instinto. Viajará de noche durante varios miles de kilómetros hasta las frondosas selvas ecuatoriales de África. No será hasta el año siguiente cuando vuelva al bosque que le ha visto nacer, que emitirá su...